Buenas chicas chicas, bienvenidos a un nuevo video de Blackstone Este video va a ser rápido, pero vamos a jugar ¿Qué prefieres? Bueno, aquí primero dice Nunca salir de tu ciudad o nunca regresar a tu ciudad La verdad Yo creo que prefiero Nunca salir de mi ciudad Sí, varios Ok, reírte O hacer que todos se rían La verdad prefiero hacer que todos se rían Sí, también la mayoría Pasar la tarde viendo la televisión O jugando algún deporte La verdad, soy muy huevón Entonces Es que los deportes algunos son padres Pero No veo tanto la tele Excepto que sea en YouTube Pero Ahí vamos a ponerle a jugar algún deporte Bueno La mayoría puso esto Bueno Comer comida dulce Comer comida salada Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Por eso les dije que iba a ser rápido el video Mmm Ay, es que lo dulce es rico Dulce Vaya A muchos les gusta el azúcar Ser un superhéroe Que la navidad nunca terminará No sé La verdad Prefiero ser un superhéroe Sí Muchos Tener un tercer brazo O una tercera pierna Un brazo Porque La pierna no la ocuparía a casi nada Vaya Estoy eligiendo Lo que todos eligen Viajar al año 1950 O viajar al año 2050 La verdad Para serles honesto Yo viajaría A menos A 1950 Y les voy a dar la explicación de por qué Voy A estar vivo Cuando sea 2050 Esa es mi explicación Es en ¿Cuánto? 30 años Voy a seguir vivo Entonces yo puedo ver Cómo es 2050 En vida Así que prefiero Viajar A 1900 Ganadora Ser un perro Ser un gato Ser un gato Me da más curiosidad Ok Ya está Últimamente Se ha estado Lleva No publicidad No quiero publicidad Rayos Ya les di publicidad No No, no Publicidad No X Me lleva No, no, no X Mierda X Me lleva ¿Por qué? ¿Por qué? No le puedo dar X Chicos Ok, ya ¿Qué hice? Que te olviden O Te recuerden Como una mala persona La verdad Prefiero que me olviden Porque no Prefiero que me olviden No vi qué pasó Le di doble clic Saberlo todo Tenerlo todo Saberlo todo Tener un metro más de estatura O un metro menos Un metro más Chicos Por favor Ok No celebrar navidad un año No celebrar tu cumpleaños Prefiero no celebrar la navidad un año Sí, la verdad Ser el peor jugador de un equipo ganador O el mejor jugador de un equipo perdedor Prefiero ser el peor No El mejor jugador de un equipo perdedor Sí Nacer con la nariz de un elefante O con el cuello de una jirafa Chicos De las dos formas Sería suma un fenómeno Yo creo que la nariz Lo siento Ay, pero ¿Por qué quieren tener cuello de jirafa? No, chicos No, no Lo siento, chicos No Me gusta Esa Canción Ay, Dios Chicos Me metí a la Si yo me llevo Me llevo, chicos Lo siento, chicos No puedo Ok, ya Ya no suena nada Me llevo Me llevo Digo Lo siento, chicos Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Por qué me pasa esto? Ok, ya Vivir 10 vidas de 100 años O vivir una vida de 1000 Será lo mismo, chicos Es lo mismo, chicos Es lo mismo Pero prefiero vivir una sola vida De 1000 O que Que tus dedos fueran como tus piernas de largo O que tus piernas fueran como tus dedos de largas No quiero tener unos dedos tan largos Lo siento Ok, no La mayoría quise tener dedos largos Ser analfabeto Pero ser capaz de leer mentes O simplemente poder leer Prefiero poder leer Simplemente Perdí, pero Prefiero leer Ser un pescado de cintura para arriba Ser un pescado de cintura para abajo De cintura para arriba, chicos Porque si no Medir 1.4 1.24 1.50 Prefiero vivir 1. Bueno, no lo sé Es que puedo morir Por gigantismo Bueno Medir esto Medir 2.50 Correr 100 kilómetros por hora O volar a 5 kilómetros por hora Prefiero volar, chicos Sí, es que quiero volar Tener un dragón Ser un dragón Tener un dragón, chicos Ser multimillonario Vivir en un mundo donde existen los Pokémon Ser multimillonario Lo siento, chicos La aparicia Hablar con fluidez cualquier idioma Ser capaz de hablar con animales Chicos Sea capaz de hablar con animales Lo siento Sí, muchos Ganada Ok Poder hablar en susurros Solo poder hablar a gritos Poder hablar en susurros Sí, muchos Me cagan los amigos Me voy Y me voy a meter Me cagan los amigos No siento, chicas Es que no Me cagan los amigos No están los anuncios Ok Perder un brazo y un pie O perder una pierna y una mano Una pierna y una mano, chicos En serio No, no, no No quiero a esta cosa No, me llevo con estos anuncios Como lo salteo, chicos Bueno Yo creo que vamos a ir Yo creo que vamos a ir dejando El video por acá Bueno Soy Blackstone Y nos vemos Hasta el próximo Video Chao Yo creo que vamos a ir